Tropas del batallón de ingenieros número 10 general Manuel Alberto Murillo González con el comando de apoyo de contrainteligencia militar y personal de inteligencia de la décima brigada en desarrollo del plan de operaciones bicentenarios Héroes de la Libertad y la articulación permanente con la Policía Nacional de Cesar incautaron abundante material de guerra en Valledupar gracias a información de inteligencia por parte de una fuente humana. Me permito informar a la opinión pública del resultado operacional coordinado entre el Ejército Nacional y nuestra Policía Nacional donde se logra la incautación de abundante material de guerra representado en más de 6 mil cartuchos de diferentes calibres que iban con destino el GAO ELN que delinque y tiene injerencia en nuestro sur de Cesar y el norte del país. De esta manera le logramos dar un golpe contundente a su mercado ilegal de municiones y que pretenden afectar a nuestra población civil y a nuestro Ejército Nacional y Policía Nacional que trabaja diario por la paz y por la prosperidad de nuestro departamento del Cesar y el Aguajira. En esta operación se logró la incautación de un vehículo abandonado en un lavadero cerca a la clínica Santa Isabel de Valledupar donde en su interior fue hallada una caleta con abundante munición de guerra. El material incautado consta de 1.100 cartuchos de procedencia extranjera calibre 7.62x39 para fusil de asalto AK, 5.020 cartuchos calibre 5.56mm, 500 cartuchos calibre 7.62x51, eslabonados para ametralladora y el automóvil marca Volkswagen Jetta modelo 2009. Esta munición de guerra tendría como destino la estructura Camilo Torres Restrepo del ELN, frente de guerra nororiental que delinquen los municipios del sur del departamento del Cesar y presuntamente eran movilizados por una red de tráfico de armas y municiones que actuarían en Valledupar. De esta manera se logra dar con ese decomiso importante y afectar las redes de apoyo al terrorismo del ELN. Todo el material incautado fue puesto a disposición de la Sijín de la Policía Nacional para su respectivo proceso de judicialización. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.